Hay gente que están rechazando trabajo porque tienen que estar todos los días yendo a la iglesia porque creen que ir a la iglesia, ese es el culto racional que agrada a Dios. Tenemos gente, varón, cansada yendo a la iglesia, adora a Dios, y después tú quieres estar en el culto, di que qué, alaben. ¿Y qué es lo que les pasa? Gente cansada o estropeada, mi hermano. ¿Sabes por qué? La mayoría de delincuentes que están en la calle atracando, matando gente, narcotraficantes, y presos en la victoria son hijos de pastores. Por eso mismo. Porque los pastores no tienen tiempo para dedicarse a la iglesia. No, tener una silla dentro de la iglesia no está saliendo muy cara, muy costosa. ¿Sabes por qué? Es esa idea, es esa idea. ¿Sabes por qué? Porque el pastor, para él es un logro, es la iglesia llena. La iglesia no se vuelve atractiva para la gente que va a ella. Por eso es que se vuelve una carga. ¿Cómo la iglesia se ve? Como una exigencia, no como una necesidad. ¡Guau, guau! Dios mío. Dios mío, la gente ha querido pertenecer mucho a la iglesia y se ha dejado de Dios. Que es como tú dijiste ahorita que tiene un punto que dice que Dios siempre ha estado en contra del culto para el ser. Porque la gente idolata tanto el culto y se aleja de Dios. Pablo dijo que es que no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿A qué se refiere Pablo, primero? ¿Y a qué se refiere la iglesia tratando de interpretar o entender el texto? Mira, yo te voy a decir algo. La iglesia, Pentecostal, es la quemada culto. La religión quemada culto. Cuando Pablo dijo eso, mi hermano, solamente se iba a la iglesia una sola vez. Una sola vez a la semana. Óyeme, tú no tienes tiempo de prepararte. Tú no tienes tiempo de capacitarte. Porque de los cinco días de la semana, mi hermano, dan culto siete. El hombre. Y los domingos dos. Y los domingos dos. Entonces, el hombre, el hombre no tiene tiempo para su familia. ¿Y a qué lleva cobalto los siete días? No, tú. Barón, no dejes ver tu cara que ya te están fichando. No, tú no eres fiel después. No, no. No, entonces, tú no tienes tiempo ni para compartir con tu familia, mi hermano. Hay gente que están rechazando trabajo porque tienen que estar todos los días yendo a la iglesia porque creen que ir a la iglesia, ese es el culto racional que agrada a Dios. Óyeme, tú como padre, yendo a la iglesia, de los cinco días de la semana, yendo siete, dime qué tiempo tú le dedicas a tus hijos. Tenemos gente, barón, cansada, yendo a la iglesia, adora a Dios, y después tú quieres estar en el culto, dices, ¿qué? Alaben. ¿Y qué es lo que le pasa? Gente cansada o estropeada, mi hermano, porque eso es lunes, lunes, Sociedad de Caballeros, martes, Sociedad de Damas, jueves, Escuela Bíblica, viernes, oración, sábado, culto de jóvenes, y domingo, culto dominical. Y en la noche, el domingo, acuérdate. Tú llegas a tu casa y tú no tienes tiempo de preguntarle a tus hijos, óyeme, ¿cómo te fue la escuela? Déjame ver tu cuaderno porque tú quieres acotarte para irte a trabajar el otro día. Y oye, siguiendo esa línea, ¿tú sabes por qué la mayoría de delincuentes que están en la calle atracando, matando gente, narcotraficantes, y presos en la victoria, son hijos de pastores? Por eso mismo. Porque los pastores no tienen tiempo para dedicarse a los pastores. No, mi hermano, no tienen tiempo. Oye, el tiempo y la calidad que tienen que dedicarle a ese niño que va creciendo, se lo dedican a la iglesia, se lo dedican a la gente que tiene más problemas que ellos. Y al final, ese líder no tiene tiempo para pastorear su casa. Entonces, después quiere pastorear a la comunidad. La iglesia, el texto dice, Pablo hablando, que el que no, que el que no, ¿cómo es que dice el texto? Como que el que. Que el que no puede reír su casa, mucho menos puede reír su casa. El que no puede, exactamente. El que no puede reír su casa, mucho menos la iglesia del Señor. Primero, porque ahora es al revés. Ahora tú tienes que dar, todos los requisitos de obispado se aplican en la iglesia primero. Pero antes el primero era en su casa. Si tú no puedes darte el timón en tu casa, tú no puedes tampoco darte el timón en la iglesia. Pero no hay edificación ahí todos los días en la iglesia. No, mi hermano, es que mira, la palabra de Dios dice, el séptimo día tú ibas a descansar, todo el resto de esos días era para tu trabajo y para tu familia. Isaías dice en el capítulo 1, versículo 14. Pero según Pablo, según Pablo, los cultos no se daban todos los días, como ahora. Una pregunta, cuando Bernabéli. Tiene que ser Gregoriano este tigre. Satán. Cuando Bernabéli y Saulo en Talso predicaban. ¿Tú sabes cuál era el día que predicaban? Dice que iban. Cuando hicieron cristianos discípulos. Dice que iban todos los Shabbat, que eran los sábados, ¿verdad? Dice que duró varios Shabbat, o sea, sábado yendo, porque eran los días donde las congregaciones judías se reunían. Pero ya es un asunto de costumbre, digo yo. No, ya es un asunto de costumbre. Aquí en Dominicana la costumbre que hay es que dan los cultos. No voy a decir los siete días a la semana. Dieciocho días a la semana, mi hermano. Ellos le dan por lo menos cuatro. Cuatro días a la semana. El lunes de oración. Mínimo seis. Mínimo seis. Que a veces chancean los lunes. A veces chancean los lunes por el estudo bíblico. Mientras más humilde el pastor, mientras más humilde el pastor, más culto se hace en la iglesia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No me voy a esperar. No me voy a esperar. No me voy a esperar. Mientras más crisis económica tiene el líder, más cultos se dan a la comunidad. Y los días de fiesta le ponen retiro. Ahí hay que más culto. Y el que se vaya para la playa, está en pecado. O sea, que si el pastor trabaja, hay posibilidad de que en la congregación hay menos días de culto. Menos días. Sí, hay menos días. No, porque el pastor... Espera, espera. ¿Y eso es código? No, desde que el pastor ya está en tiempo completo. No, es que hay pastores que no están en tiempo completo. Y cuando el miembro no está llamando que tiene un problema, no le coge la llamada. Entonces, desde que tú duras dos días sin asistir a la iglesia, ya sea por cuestiones de universidad o de trabajo, está descarriado. Está frío, está frío. Entonces, si yo tengo que estar... Nosotros hemos religios... Sí, ayúdame con eso. Religiosidad. A Dios. ¿Tú sabes por qué? Eso sí es verdad. Porque si yo tengo que ir a cuatro paredes para tener un contacto con Dios y no sacar a Dios de esas cuatro paredes, quien tiene problemas soy yo. Y el día que yo no pueda ir a la iglesia por asunto de enfermedad o por discapacidad... No, no tiene que ser por discapacidad. Tienes que ir a la iglesia para que Dios te acude. Porque quisiste quedarte. O porque llegaste de estar cansado de trabajar. Si te quisiste quedar... Algo puntual que la iglesia tiene, donde yo digo que falla, es donde ella quiere hacerte ley. Y para toda esta constitución, que tú tienes que llegar, incluso hasta que haces reuniones, que tú tienes que llegar puntual. Sí, sí. El culto a las siete. Pero, señores, con el sistema de trabajo y el sistema de transporte que viven hoy, nadie puede llegar a las siete en la iglesia. Porque si yo salgo, por ejemplo, a las seis de la tarde y trabajo en la ciudad, para llegar a mi casa en el barrio, es el transporte con ese tapón que hay del carajo. Yo vengo llegando a mi casa casi a las ocho y no a la noche. Entonces, ¿cómo yo estoy a las siete en la iglesia? Sí, pero si es un solo día que lo da en el culto. Mi hermano, full de gente. Pero tienes que adaptarnos. Hay un problema. Pueden ser dos días también. A las ocho de la mañana, en el culto, un domingo, donde yo me lo ando todos los días temprano para trabajar. El domingo también, que es el día de yo descansar, tengo que levantarme a las siete igual, para yo ir a la iglesia. Mire, lo que pasa es que hay un problema con eso. El problema con eso es que cuando una persona carece de asistencia en la iglesia, ¿tiene más probabilidad de cargarse? No, no, no. No me hable de eso. ¿Y a qué iglesia fue Abraham? Escúchame, escúchame. Yo voy a explicar por qué. Es la enseñanza. Te voy a explicar. ¿A qué iglesia fue Abraham? Es que esas son las costumbres. Sí, esas son las costumbres. Cuando tú careces de asistencia a la iglesia, tú sientes que tú careces de conexión con Dios. Porque el concepto en que tú, para estar bien con Dios, tú tienes que ir a la iglesia. Entonces, cuando tú faltas a la iglesia y solamente adjudicas un día para tú asistir a la iglesia, ¿sabes lo que sucede? Tú te vas descarriando. No, no, pero el que tiene problemas eres tú. Porque tú estás comprometido con la iglesia. Porque tú tienes la palabra ahí. Y Dios está en tu casa también. No me digas el por qué tiene problemas. No, ¿qué pasa? Cuando pasa, escucha. Son los conceptos que se te adjudican. Entonces, tú ya te mueves conforme a esos conceptos. Tú estás concientizado a que si tú no vas a la iglesia todos los días, Dios no está en ti. Y muchas veces. Yo sí, pero el 97% de la iglesia. Muchas veces, Dios no. Que tú vayas siete días a la semana de la iglesia. No te adjudica que Dios esté en ti. Entonces, como que hay algo poco relativo en eso. Voy a revelar algo. Voy a revelar algo. Voy a tapar algo, un misterio. La de Pandora. Mira, el detalle consiste en el que la iglesia no se vuelve a tratar. No es atractiva para la gente que van a ella. Por eso es que se vuelve una carga. Y aunque yo quiero ir porque temo a ese terror que ellos me venden. Que si yo no soy de la iglesia, voy a tener. Entonces, yo por escapar de ese terror, yo me adapto y quiero hacer un esfuerzo. Ah, pero tú eres un hipócrita entonces. De poder asistir. Pero la iglesia no se vuelve atractiva. Por eso es que tú. Porque es un hipócrita. No voy para allá. Un hipócrita. No voy a responder eso ahora, no voy a responder eso ahora. No voy a responder eso ahora. No voy a decir que te voy a decir que me están iluminando. Escuchen esto, que me siga bajando. Escuchen esto, escuchen esto. Mira, mira. Lleve 3.96, yo tengo que ir a trabajar. ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque hay un motivo por yo ir a trabajar. La motivación es esto. Hay un motivo. Hay una razón por la que yo voy a trabajar porque quiero buscar un beneficio. Y también tienes que suplir necesidades. Hay un motivo por el que yo, encima de mi esfuerzo, de mi trabajo, tengo que salir corriendo y coger a la universidad. Hay una razón. Hay un motivo. ¿Verdad? Pero la iglesia no me vende eso. La iglesia lo único que me vende es simplemente algo futuro. Una promesa. Una promesa futura. Esta es mejor la empresa. Pero sin embargo, sin embargo, sin embargo, no se vuelve atractiva para las personas que están ahí adentro. O sea, no tienen el deseo de ellos poder sacrificarse tanto, tanto, tanto para volver. Sino que dan a la iglesia, dan a la iglesia, día tras día a buscar lo mismo. Es el mismo mensaje. Tú estás 30 años, te explican el mismo mensaje. El mismo sistema de cool. El mismo sistema. No actualiza. No se regenera. No avanza. No evoluciona. Y eso hace que la persona, en vez de querer ir a ella, escaparse de la sociedad, lo que va a ir por una obligación a atarme. Pero tú estás poniendo la salvación. Tú estás poniendo como que la salvación es algo. No, señor. Bueno, es que la salvación no tiene que ver. La salvación no tiene que ver con la iglesia. No, la salvación no tiene que ver con la iglesia. Ya entendí eso ya, que la salvación no tiene que ver con la iglesia. Dame un de orden. La salvación no tiene que ver con la iglesia. Con la iglesia no, con el templo. Con la iglesia somos nosotros. Intentamos eso. Es que el concepto iglesia, por lo que viene... Es que el concepto iglesia tiene que ver como comunidad. La comunidad donde todo el creyente que confiesa una fe se reúne, brother. La palabra iglesia no es algo místico. El concepto quejal es comunidad. Escúchame, entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? No es que estamos en contra de ustedes, es como la iglesia se ve. ¿Cómo la iglesia se ve? Como una exigencia, no como una necesidad. Guau, guau, guau. Dios mío. Dios mío, repite eso. No voy a repetir eso. No, 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 corra, no, corra. Te lo voy a repetir, te lo voy a repetir de nuevo. Es que la iglesia no se ve como una necesidad. Guau, hasta se le olvidó. No se ve como una necesidad, sino como una exigencia. Ustedes se ven como exigencia, no como necesidad. Es que a la gente, el que se descarrió de la banda. Cuando usted entienda que el que se descarrió de la banda, el que se le dio su banda entenderá que el importante no es él. El importante es al Dios que se le predica en esa iglesia. El que se escapa de Dios, sabe que necesita de Dios. Es de un billete que se va cuando no es él. Por eso es que el que se descarree, escúchame. El que se descarree, ya no me suelta la idea. Espérate, espérate. Lo buscan. Escucha, espérate. Si no diez manos no te buscan. Espérate, espérate. Vamos aquí, vamos aquí. No, porque en realidad todo el mundo anda detrás de una necesidad. Si no diez manos no te buscan, barón. Si te descarriaste. Eso mejor me rompí la idea. No, no. Usted está siendo abusado por Satán. Pero es así, es así, es así. Por eso es el diablo. Una pregunta, tengo una pregunta. Antes de todo, tengo una pregunta. El Eterno, en Jeremia, le dijo, yo voy a destruir este templo porque era lo mismo que estaba pasando. Ellos pensaban que el templo era que daba la santificación y obviaban al Eterno. Yo voy a destruir este templo que ustedes ven acá. Y lo voy a construir en cada corazón. Las mis leyes, átenselas a su cuello, escríbalas en los linteres, de su casa. Porque al templo solamente se iba una sola vez. Y en Isaías 1.14 dice, sus lunas nuevas me son gravosas. Las multitudes de sus consagraciones me tienen hastiada mi alma. O sea, Dios estaba repudiando el culto desde mil quinientos años atrás. Porque la gente estaba viendo como un acto religioso ceremonial las reuniones sagradas delante de Dios. Esa es la gente. Pero ellos lo veían como un sistema monetario. Un sistema monetario. Pero es que lo que pasa, mira, en ese tiempo no se reunían unos a la vez. No se reunían unos a la vez. Habían varias fiestas en las cuales se reunían siete fiestas solemnes del pueblo de Israel. Sí, pero no caían todas consecutivas. Sí, pero independientemente se reunían todos los miércoles. No se reunían todos los miércoles en Israel. No, no, espérate, que tampoco el programa nadie me venía a tu hilo aquí. Arrogancia, tranquilo. No, no es arrogancia, brother. Fluye, fluye, fluye. No me quiero utilizar esa muleta. Estamos dos cero todavía. No me quiero utilizar... Escucha, hijo de Satan. No me quiero utilizar esa muleta. Esa muletilla porque tú no tienes... Ya no fluye, no te vayas conmigo. No, te tengo que dar tu fuertazo todavía. Te tengo que dar tu fuertazo. Aprender. Si no maten patas. Se te baila la luz, sigue hablando. Por ejemplo, para que tengas la idea. Le estoy cortando la luz. Por el hijo de Satan. Vamos a educar, vamos a educar. Mira. Ay, mi madre. Esta gente está en el pinga. Es una cierta, es una cierta. Según la idea, según la idea planteada el día de hoy, el día de hoy, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre? Que no debo abandonar la costumbre. Se supone que en ese tiempo había gente que no se congregaban. ¿A quién fue quien le escribió eso? Creo que fue a los corintios. Pero oiga una cosa, a la iglesia cuando se reunía, no era de que hacía un devocional, que parte pa' qué, parte pa' etcétera. No, era a estudiar las sagradas escrituras que ellos se reunían. Colegas, si estoy equivocado, usted me corrige. Sí, porque este va a teatro. Sí, para que después no venga de allá pa' acá. Era eso. No era de que vamos a hacer un culto y vamos a darle una parte al prieto feo, aquel bendiculto. Ey, 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 ey. Se está poniendo en evidencia. Está bien, está bien. No, pero está bien, está bien. Me lo dijo Brasby. Yo me siento bien. ¿Y ahora? Reba. Ahora, ahora, ahora. Lo que pasa es que la cosa se ha modernizado, viejo. Aparte de eso, tú sabes que para la iglesia estar reforzada, en los estudios la gente se duerme. Lamentablemente, los estudios quedan. Entonces, tú tienes que, el paquete tiene que estar completo. Si a ti te van a quitar los tuyos en la iglesia, tienen que darte, por ejemplo, adoraciones. Tienen que darte un... Ellos... Está saliendo cara. Ellos tratan como de dar un término de diversión, pero lo dan como a mitad, porque no terminan de hacerlo. Le está saliendo cara esa silla en la iglesia. Le da de Dios y a través te dan canciones, y que de Dios, se agarra de que de Dios. Te dan show, te dan charlas, te dan predicas, te dan devocional. Sí, porque en la iglesia se dan hasta dramatizaciones y todo eso. Entonces, la iglesia, sí, se dan todavía. Lo que pasa es que la iglesia de hoy en día, para poder fortalecer esa aura de que la gente se mantenga yendo, tiene que tener todo eso, porque si la iglesia nada más se basara en estudios, nadie es fuera de la iglesia. No, el problema es que el que te da el estudio sabe menos que el que te da el estudio. El que da, sí, pero mismo, que no. La gente se duerme. Pero nada de eso es malo. Es la forma eclesiática que hoy en día tenemos como comunidad, como iglesia. La gente está siendo acostumbrada a ese sistema y la gente, si no le dan ese sistema, no se siente bien. Si la gente le dan un sistema de más enseñanza y menos culto, la gente se adapta a eso. Si tú le das culto, culto y culto, se te van ahí. Pero si tú a la gente, desde que llega, tú le introduces ese sistema eclesiático, esa estructura eclesiática, si tú le cambias ese sistema, ya se sienten mal. O sea, es que los seres humanos somos seres cambiantes, brother. Tú no ves que nadie va a los cultos de oración. Si tú me estás dando todos los días, agua, 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 hoy en día tú me saltas con refresco, 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 yo te me voy a rebelar. Porque nosotros los seres humanos somos rebeldes por su totalidad. Raj Shaul, que es el apóstol Pablo, cuando se ha hablado de no dejen de corregarse, como muchos tienen por costumbre, está hablando con una comunidad de fe que está envuelta con muchos judíos y a través de esos judíos también hay muchos gentiles. Entonces estaban perdiendo la esencia, se estaban contaminando, la esencia de lo que tiene que ver con esa parte eclesiática de enseñanza, de congregarse los Shabbat. Los Shabbat se congregaban con el morel de la época para recibir enseñanza, pero hoy en día no es así. No, hoy en día no es así. Porque hoy en día lo que están detrás de... Incluso la parte eclesiática hoy en día no tiene que ver nada con la Biblia. El un púlpito atrás y la gente delante, eso no tiene que ver nada con las escrituras ni con la cultura hebrea. Nada con la... Esa parte, esa liturgia viene más del paganismo que del cristianismo. O sea, que la iglesia es pagana. Ojo con eso. ¿Estoy diciendo que la iglesia es pagana? No, la Biblia en su totalidad tiene hernias paganas. O sea, su composición religiosa de la Biblia estuvo compuesta por muchas culturas que a través del tiempo se santificó y se le dio otro matiz. Pero tuvo mucha influencia del sistema. ¿Entiendes? Lo que pasa es, Líder, mira, que la iglesia, los protestantes se parecen más a los católicos. Todas esas esencias de Cipriano de Valera. Son católicos. Es que son católicos. No cambiaron nada. Parecemos más católicos. Mira, hasta la Santa Cena, si tú te fijas, es una hostia. La Santa Cena, quiero que él pasara, Líder, corrígame, para que después no me venga de allá para acá. Es así, tranquilo, que él no va a batir más. Es así. El peshach, los panes tenían que cocerse en levadura. Entonces, todos lo estamos haciendo mal. Los judíos tienen... No, los católicos. Los judíos por eso es que están quillados con los cristianos, porque le hemos cambiado todo, mi hermano. Entonces, parecemos más católicos que a la esencia del pueblo de Israel en sí. Que oye, agarrando ahí, para que no se me vaya la idea, Llan. Que por eso es que yo me quillo cuando los no judíos o los predicadores que no quieren saber el judaísmo, me critican al judío, brother, no me hable mal del judío. ¿Sabes por qué? Porque el judío duró muchísimos años sin templo y se congregaban en secreto a hacer sus ritos, a hacer sus asuntos de purificación, a pesar de que lo estaban persiguiendo y matándolo. Usted deja de congregar hace dos días, varón, usted ya no es cristiano. está ahí en la iglesia. Usted no es predicador, usted deja de ayuno un día que usted no sabe ni cómo usted está ayunando. Usted no sabe lo que significa el ayuno y ya usted no es cristiano. Usted deja de coger trabajo bueno donde le paguen su dinero porque a la iglesia no le importa si usted come o no come, en alguna, no toda. ¿Te está ayudando? Deja de ir, deja de ir, deja de ir, deja de coger un buen trabajo, deja de coger un buen trabajo por tanto los días metido en la iglesia. No me hable mal de judío, brother, que esa gente duraba un montón de tiempo toda su vida siendo perseguido. Y son bendecidos y son operados. Y en los tiempos de Hitler los perseguían y tienen que ser marranos. ¿Sabes lo que era marranos? Tienen que ser judío oculta, tienen que ser su ceremonia de sus siete fiestas solenes oculta. No me hable mal del judío, brother, que usted deja de ir dos meses a la iglesia y ya usted no es cristiano, es más, el pastor ni los reconoce como líder. ¿Entiende? Entonces esa gente tiene su identidad, usted no. Hubo un anabé que yo empecé a coger un trabajo de noche y me dijo un varón, varón, ¿y tú vas a coger ese trabajo de noche? Digo, claro, yo tengo una familia que mantiene. No, y seguro te iban a pagar 70 mil pesos. Oye, ¿cómo que sigo a coger el trabajo? Yo tengo una niña ahí, varón, cuando yo tenía mi primer y mi esposa que mantiene. No, porque si fuera yo, varón, yo me descarreo de una vez. Digo, si eres tú, varón, porque tú crees que Dios tiene iglesia. Para mí Dios no tiene iglesia, para mí Dios está dentro de mí, para mí Dios está en toda la creación. Hay gente que dejan día a la iglesia y ya están descarriados, tú no estás descarriados. Porque la gente quiere llevar, la gente a la iglesia, pero no quiere llevar a Dios a la iglesia. Dios. La gente cree que la gente, que Dios está metido en cuatro paredes y en esa esencia de esas cuatro paredes está la esencia divina del ser llamado Dios. Dios no ha visto ni en el cielo, mucho menos ha visto en cuatro paredes, brother. ¿Usted me entiende? Lleve la iglesia a la calle. Ese concepto de iglesia, de hablarle a la gente del amor, de hablarle a la gente de restaurar su vida, de ser mejor persona cada mañana, llévelo afuera. A su trabajo. Olvídese de adentro, olvídese de esa gente de adentro. A la universidad, a su casa. Quiero que entiendan que Dios no llama a nadie por el nivel de iglesia que esté, sino por el potencial que puede explotar o exployar estando en él. La gente siempre ha buscado la manera de pertenecer a la iglesia. Hay gente que te dicen a ti, yo no te de grano ahora mismo porque soy cristiano. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes por qué no te exploto la cabeza ahora mismo? Porque soy cristiano. Y por el decirlo, porque en realidad lo sienten dentro de Dios. Pero sin embargo, ellos respetan más las leyes esclesiáticas y la iglesia que al mismo Dios. Porque si tuviera Dios en su corazón, no hiciera esa palabra ni hiciera esa expresión. Porque Dios te dice, ama, no busques conflictos. Perdona, perdona. De tu estar bien internamente y externamente. Y tú, trata de estar bien porque la iglesia te dice a ti que tú no debes hacerlo. Entonces, la gente ha querido pertenecer mucho a la iglesia y se ha dejado de Dios. Que es como tú dijiste ahorita que tiene un punto que dice que Dios siempre ha estado en contra del culto per ser. Porque la gente idolata tanto el culto y se aleja de Dios. Dios no tiene nada que ver con esa fuerza. Dice que Dios amó al mundo, que dio a su hijo. Y siempre buscó la manera de dar leyes generales, instrucciones generales. sin embargo, Dios dice que te va a juzgar por tus aptos, no por el nivel de creencia o iglesia que tú estás. Y escucha esto, Baro, mira. Muy fuerte, muy fuerte. Los creyentes, nosotros los jóvenes, no sé si, yo sé que muchos de ustedes pasaron por lo que yo, por esas creencias y, wow, Baro, no me dañe la idea. Es verdad, ya confirmé. Mira, nosotros no teníamos, yo sé que muchos de ustedes empezaron con esa creencia de esa RT y que había que cumplir todo. Cuando yo llegué a despertar de eso, mi hermano, yo no había vivido. Porque hasta para yo dedicarme tiempo, para mí, no lo tenía. Porque tenía que dedicárselo todo a un culto. ¿Entiendes? Muchas veces quería hacer un curso técnico, los días que estaban disponibles, eran los días de culto, no lo podía hacer porque me chocaban con lo culto. Y tenemos mucha gente inducto, sin preparación en la iglesia por eso mismo. ¿Entiendes? Porque las sillas dentro de la iglesia, sin que, yo sé que voy a venir mucha gente sensible, no está saliendo cara. Tener una silla dentro de la iglesia no está saliendo muy cara, muy costosa. ¿Sabes por qué? Esa idea, es esa idea. ¿Sabes por qué? Porque el pastor, para él es un logro, ver la iglesia llena. Sí, es verdad. Pero la gente llena de Dios. Le mete ese chía a la gente que tiene que estar sentado en el banco porque para él es un logro tener 50 millones este mes y el próximo mes tener 60. Ese es el logro y el próximo mes tener 100. Ese es el deseo de todo el pastor. Entonces le mete el chía a la gente, tú tienes que estar en la iglesia, ese trabajo no es de Dios. Tienes que congregarte, no te tienes que congregar porque te vas a meter el diablo, ese trabajo es del diablo. No, ese trabajo no vino de Dios. Ahora bien, ¿me entiendes? Porque el pastor, el líder, discúlpame los pastores, el líder, quiere ver la comunidad llena de gente y a muchos no les interesa la comunidad. A muchos les interesa, escucha, a muchos les interesa, a muchos les interesa el beneficio que les da a esa comunidad. Claro. ¿Me entendiste? Por eso es que hay más iglesias que hay muchas veces que con malos. El negocio que hay. Yo no te he dado cuenta que cualquiera pone una iglesia ahora mismo. Y oye, me vi a mirar, David, que te vi por ahí adorando en un, en un, en una actividad en grande. David, 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 menciona apellido, cobarde. te vi adorando y vive enamorando a la mujer mía. Ay, mi madre. Y dándole seguimiento. Ay, Jesús. Te voy a denunciar con nombre apellido. ¿qué? ¿David, ¿qué? Hijo de Satanás. ¿Oíste? Pero no da el nombre. No, oye, él se llama David, pero no voy a decir apellido. Tú sabes, si tú ves este video, te vi adorando en una actividad en grande que subió, que subió Joel y le tiré a Joel y me preguntaban por ti para hacerte tu lío. Y tú que vivas enamorando a mujeres, porque es por eso que te digo, brother. Adorando a tu esposa. Es que es por eso que te digo, eso que te digo, que delante, a mi mujer me van a casar, pero me voy a arrancar en la cabeza. Mira que es lo que pasa, es lo que te digo, que la iglesia le vende a la gente una santidad ficticia, brother, porque quiere tener una relación con la iglesia y no con Dios. El sistema religioso te empuja a vivir una vida de fingimiento. Exactamente, de hipocresía, mi hermano. El sistema religioso te empuja a vivir una vida de fingimiento. Por eso que los hombres de Dios usados a través del tiempo no tenían relación con iglesia ni con gente, era con Dios, brother. Si tú quieres que en verdad Dios te use, olvídate de las cuatro paredes, tenga una relación directamente con Dios, tú vas a tener mucha gente de enemigo, lo primero que se te van a levantar son los líderes de la iglesia, con celo ministerial, se te van a levantar el pastor porque el pastor cree que tú le vas a dividir la iglesia y al final se la termine dividiendo porque es que el pastor te ve como un enemigo y tú se lo haces de maldad. Pero no te dejes usar el diablo y sigue fluyendo. Si tú no puedes tener iglesia, vete para otra, pero no dejes de relacionarte con Dios predicador que predica la palabra de Dios, aunque estén detrás de ir a predicar por las naciones en Estados Unidos en todos lados, pero predica. Tenía una pregunta. Algo importante que yo quiero dejarle al pueblo, no a los líderes ni a esa gente de arriba que conocemos, te descubrimos. Te descubrimos. Te descubrimos. Sabemos quién eres tú. Mira, para tú poder tener una relación buena con Dios, tú no tienes que ni siquiera tratar de pertenecer a lo que la iglesia te exija. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que hoy en día entienden que para ellos poder ser santos, tienen que desligarse y olvidarse de ellos mismos, de su familia y poder entregarse por completo a lo que la iglesia diga. También hay personas que ellos entienden que para poder pertenecer y tener un serón con Dios es simplemente entrar al concepto ministerial que la iglesia le brinda que dice que Dios te llamó para ser un predicador, Dios te llamó para ser una adoradora, para ser un pastor. Simplemente esos tres quedan. Pastor, predicador, pastor, profeta, no, pastor, adorador y evangelista. Sin embargo, luego que llegan a ser evangelista se convierten en apóstol y en profeta. Pero sin embargo, ellos entienden que es el concepto o la línea que Dios brinda a la gente que está en la iglesia y el que no adora y el que no predica. No, que todo el mundo aquí adora adora y predicador. No, es que necesitamos espectadores. Y de ahí es que viene también lo que la profeta dice la profecía. Entiendan que a Dios no le interesa, oye, escúchame bien, a Dios no le interesa apóstoles, a Dios no le interesa predicadores, a Dios no le interesa pastores, a Dios no le interesa a personas que puedan contribuir en la humanidad, en la creación. Que por eso dijo, voy a crear el hombre para que continúe el trabajo que yo empecé con la creación. Por eso es que la creación se sigue creando día tras día. No fue en seis días, se sigue creando todavía. Entonces, necesitamos gente, necesitamos gente que también puedan ayudar. Necesitamos abogados, necesitamos médicos, necesitamos doctores, necesitamos personas que puedan contribuir a la humanidad. Cada vez que tú, como doctor, da una consulta y da una solución a una persona que está enferma, Dios te está usando ahí. Cada vez que tú, como abogado, ayudas a una persona a salir de un problema cívico, Dios te está usando ahí. Cada vez que hay personas con problemas mentales que llevan a tu oficina para poder ser, llevar una consulta y tú puedes ayudarlo a que pueda... Dios te está usando. Entonces, Dios no necesita a gente que hable lengua y que rellen tratados. Dios no le interesa a eso. Eso le interesa a la iglesia para llenarse de personas para poder tener su logro más beneficiado y ser más recompensado. No, que en ese mismo orden, Giancarlo, la gente cree que para ser usado por Dios tienes que estar detrás de un púlpito y con un micrófono en la mano. Fíjate que la gente coge... Desde que el predicador está predicando, el predicador que entiende que tiene algo mayor que tú o menos que tú está tranquilo mientras el otro está predicando y fluyendo. Levanta tu mano, suelta esa lengua de fuego y el que está ahí está calladito, deja que yo agarre el micrófono y lo que tú no sabes es que tú puedes ser usado como dice Giancarlo, brother. Por eso, líder, denle la oportunidad a los miembros que se desarrollen educativamente porque si ese joven se desarrolla económicamente va a ayudar a la comunidad. No estamos en contra de que ayuden a la comunidad pero deja líder que el joven se desarrolle, deja que el joven crezca, deja que vaya al estudio porque en la antigüedad se decían que no vaya a la escuela porque Cristo va a venir, tú estás haciendo ese embalde. Muchas veces lo decían. Entonces, escúchame bien líder, mujer de Dios y hombre de Dios. Líder, pastor, lo que sea. Dale la oportunidad a la gente de que se relacione más con su familia que por eso es que tu hijo es delincuente, drogadita, pipero, ¿entiendes? La mujer se te va de la casa. Sí, es por eso, brother, porque le dedicas más tiempo a gente que no le interesa tu vida y te olvida de tu familia, te olvida de tu esposa, de tu mujer. Por eso hay pastor y líderes internacionales como Randy Island que no lo voy a ocultar que la mujer se le fue. Ay, mi madre, déjalo ahí, eso es público, la mujer se le fue. ¿Y con otra mujer? Con otra mujer, que eso no va a decir. Con otra mujer. no. Los maestros rosos, brother, porque no dedicaste tiempo a tu familia. Eso no está mal, eso no está mal. Eso no está mal. No sabemos el dolor que te pasa con ese hombre. Ya él superó eso, varón. Y el Señor también se divorció por lo mismo. Aguante, mire. Señores, así líderes, también necesitamos que tú le des oportunidad a los maestros que enseñen para que tu iglesia pueda crecer sanamente. Señores, esto es Chris Arte, TV Show. ¡Gracias!